Mi hija tenía que haber nacido antes porque yo ya estaba con trabajo de parto hacía unos días antes, lo que pasa es que no me llevaban al médico. Estaba sentada en la guardia que yo hacía tres días antes, había entrado con cuatro dilataciones. Tenía que haberme quedado, pero me dieron un calmante y me dije, ya estaba preparada para empezar en cualquier momento pasado. Yo voy a decir mi verdad, que su abuela misma dijo en una nota a la señora que yo no conozco, porque no conozco a la mamá de Miguel y tampoco el papá. Ellos tampoco me conocen a mí. Esa misma dijo que el día 24 de diciembre el padrino me vayan, fue a verlo, le fue a llevar regalos y ropa, que la nena estaba bien. No son palabras mías, no conozco a mi hijo. Están un hito delante de ellos mismos, que no salen a hablar de mí, no me conocen, yo no los conozco a ellos tampoco. Claro, y él mismo está diciendo con sus palabras que Miguel no lo dejaba entrar. Yo nunca salí, nunca salí a recibirlo. Yo no los conozco realmente, yo no tuve la oportunidad de cruzarme en una cura de con su abad, que fue el día del cumpleaños de Miguel, el 8 de agosto, que fue el día que la nena se quedó. Y esta fue la única oportunidad que tuve de ver a su mamá y conocer de vida a su hermana, porque ni siquiera tenían la relación como de un saludo, imagínate que ellos son muy encerrados, ellos nunca me aceptaron a mí, ellos apartaron a Miguel de la comunidad, no sé cómo explicarlo, ni siquiera entendí nunca esos términos, esas cosas que hacen ellos. Y tomaron esa decisión de apartarlo del lugar y separarlo de sus hijas. ¿Y eso le afectaba? Muchísimo, muchísimo. Por eso cuando venía a alguien, él decidía a quién entrar en mi casa, a quién no se fue. Mucha parte de la familia de él pasaba días en mi casa, iban de visitas, todo. Y tengo como mostrarme, entende, que ellos no saben, sin saber, más que los padres, porque son los padres que lo echaron a él, le sacaron las hijas porque no dejaban que la más grande lo vea. Yo no puedo decir nada, no puedo hablar, no puedo hablar, lo único que te puedo decir es que lamento no haber tenido el coraje para poder haber hecho algo al tiempo, porque realmente no pude. Esa casa en un infierno, vivíamos todos ahí encerrados. Mis hijos también corría riesgo, no solamente fue lo que pasó, hubo otras cosas también. Mi hijo también, mi hijo también la pasaron muy mal, por eso el día de hoy no está separado, o sea, se tomó la envidia para protegerlos a ellos. No, no era su larga, por eso quiero que se investigue bien esto. Yo voy a volver a confiar en la justicia, a ver lo hice tarde también, pero al final, eso fue la verdad. Y luego quiero hacer eso, luego volver a confiar. Voy a escuchar que se va a ver cada cosita, que se va a investigar bien, que va a salir, que va a ser larga. Yo llamé a la policía ese día. Es una cosa que parece que no se ve. Yo fui la que peleé con Miguel para llamar a la policía. Para una madre va a ser hasta lo último, porque yo así lo sentí, que tenía que llamar a la policía, que tenía que llamar al médico. Fue lo que sentía hacer en el momento que se dio la oportunidad, se me dio la posibilidad, porque eso era un infierno realmente. Realmente no puedo hablar, pero no salía únicamente con él. No salía sola, nunca, nunca salí sola. Salía, salía con él, y en el tiempo que estaban sucediendo las cosas, él siempre salía con mi nene, mi chiquito, para todos lados. Lo llevaba como rehén a mi nene, mi chiquito, para todos lados. Él estaba muy mal, muy mal, era capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa, de a mí el miedo, me volvió a paralizar, ya volví a sentir miedo terrible, terrible, complicado, porque en un momento creí que íbamos a terminar todo, todo mal. Yo declaré, porque yo quise declarar, pero no estaba en condiciones, yo no, lo único que me acuerdo de ese día, era que me gritaba el fiscal, me atacaban de todos lados, pero no estaba ahí, lo único que quería era gritarme lo que me había pasado, lo que se había pasado, pero, porque yo quise, digamos, pero no estaba en condiciones. No pude decir, no pude contarlo bien, no pude expresarme bien, no pude, no pude hablar bien, realmente no pude, realmente no. Ellos, la gente, todo, piensa que es fácil estar con una persona que tiene un arma, que pasa días sin dormir, que se pierde, que uno desconoce de un momento para otro, no es, encima es encerrado todo, no, no, no es fácil, no es así como decirlo, realmente hay cosas que no puedo decir, pero se vivía todos los días un enfermo de esa casa, y yo te puedo decir que de un mes casi para otro, porque él, como la misma abuela de Nayara dijo, nosotros la realidad, y ese año estábamos bien, teníamos problemas, pero no, de lo que pasó con Nayara, no sé, había otro problema, pero a partir de, yo lo dije, a partir de que, a partir de que se ha llegado a una quemadura, las cosas cambiaron, cambiaron para él, cambiaron para todo. ¿Cómo se quemó? Eso se quemó, los quesitos con, con termo de agua caliente, y a partir de ahí, empezaron todas las cosas que pasaron, que vivió, que vivimos todos, porque todos pasamos, yo no, realmente, te digo, no puedo hablar, pero en algún momento que pueda, voy a contar todo detalle, todo detalle las cosas como pasaron, porque creo que es la única forma que se entiendan lejos. ¿Qué te dicen tus abogados ahora? No sé, él dice que no es fácil, no es fácil, que no tengo como todo en contra, aparte de la condena social, y lo que veo yo mucho es que ellos, la familia, la comunidad, están buscando limpiar el nombre de él, hablándolo todos los días, yo escucho que ellos, sale uno, sale el otro a hablar, y yo digo, veían que pasaba algo raro, no dijeron nada, ¿por qué no nos preocuparon? ¿por qué no? ¿por qué quedaron en que no estaba y nada más? ¿por qué ahora soy yo la culpa del cambio de él? ¿de que él haya tenido un cambio en algún momento? ¿que ellos buscan? pienso yo que buscan limpiarlo en su imagen, su culpa, culpándome a mí de todo, ¿me entiendes? es lo que yo he visto, amenazan mucho recibidos de todos lados, de todos lados, mi mamá le ha piedrado la casa, no la dejan vivir tranquila, el día que pasó esto yo recibí amenaza por teléfono, acá es imposible, pero eso no es imposible los días a las noches, porque es muy imagínate que acá hay mujeres que luchan por ver a sus hijos, que no pueden estar con sus hijos y que aparezca, que venga una persona como yo, acusada, imagínate lo que se tiene acá adentro también para mí, no es eso, no es fácil, que intento colaborar con la justicia, que yo quiero colaborar, que quiero que se sepa la verdad, que confío, la justicia se confió, voy a volver a confiar en la vida, porque ellos van a hacer lo que decían, saying, que Dios, lo que se pregunta fue, es que una discusión, que se puedan abrir y hacer y hacer con la justicia,